Oiga, es verdad que usted presentó un recurso para que en efecto se lleve a cabo este nombramiento Bueno, yo ahí ya no tengo confianza en mi grupo porque se filtra todo, presenté un documento Hola amigos, gusto recibirlos en su canal Legión Política Hoy estaremos hablando de la Cámara de Senadores Ante la toma de la tribuna del Senado por el partido del PAN Hicieron estallar las redes ¿Y por qué les cuento esto? Pues que simple y sencillamente este grupo opositor Están exigiendo los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Están tan desesperados que rompen el orden del día Al no haber dictamen señalando la nominación de los comisionados Porque no se pone de acuerdo este partido, no quiere conciliar con el partido de Morena Del PT y de Verde Ecologista Estos se alianzan y ponen nada más Que el orden del día sea nada más la nominación de los comisionados Esto, pues prácticamente el licenciado del presidente de la Cámara de Senadores Da por terminada la sesión Porque rompieron y abordaron la tribuna Y fue imposible darle seguimiento a lo programado del orden Como estaba señalado en el orden del día Entonces, yo les comento esto porque Derivado a esta suspensión del dictamen del día de hoy en el Senado Pues resulta que el presidente de la Junta 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 de la Jun real cuando trabaja en lo oscurito y nuevamente hace un documento y lo manda debajo de la mesa pero ir a favor del grupo opositor el grupo que se ha dedicado nada más a golpear a nuestro presidente y esa carta es donde él dice vean ustedes amigos donde dice exactamente que él está pidiendo que ya se efectúe la nominación de los comisionados del INAY entonces juega con dos cartas juega con dos tipos de escenarios con los dos partidos entonces ahí nos damos una vez más cuenta de que Ricardo Morreal no es confiable no trabaja para la 4T simple y sencillamente trabaja exclusivamente para sus intereses personales veamos el vídeo ¿hay posibilidad de que si haya dictamen? ¿alguna posibilidad? ¿hay alguna posibilidad en este momento? no lo sé yo de manera personal creo que debemos hacerlo pero yo tengo una mayoría que piensa que no es así y una mayoría que aún no ha votado una mayoría que se ha expresado de manera distinta y vamos a ver vamos a esperar yo creo que más tarde tendremos reunión también del grupo parlamentario oiga es verdad que usted presentó un recurso para que en efecto se lleve a cabo este nombramiento bueno yo ahí ya no tengo confianza en mi grupo porque se filtra todo presenté un documento en la mañana yo soy de los que piensa que debemos integrar el órgano constitución ¿dónde y qué contiene el documento? es un documento que redacté estos últimos días que tiene que ver con su historia con su esencia con las consecuencias jurídicas y constitucionales de inhabilitarse o de no funcionar y es un documento muy serio porque anunció la semana pasada si se los dije el jueves o el viernes se los di a los compañeros senadores y senadoras de Morena y también de que lo voy a hacer con los grupos aliados y obviamente también lo mandé a gobernación pero no lo presentó ante la corte como se decía no 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 es un análisis es un análisis con el intento de que se reconsidere aún con la opinión que ya conocemos del presidente aún con eso yo estoy tratando de que reconsideremos e integremos el órgano ¿pero cómo fue la recepción de sus senadores? no pues este no lo sé vamos a ver ¿qué le dijeron ahí? todavía no porque hay opiniones de todas y la respeto todas a favor voy a conducirme con la mayoría siempre como presidente de la CUCOPO ¿usted fue digamos artífico porque usted supuestamente alentó el amparo de la narcoma? se dicen muchas cosas pero estoy muy tranquilo ¿usted diría que no lo obedece? ¿no sigue en la línea? ¿o usted obedece al secretario de gobernación? no yo soy senador independiente ¿entonces por qué van en conjunto con la instrucción del secretario? yo no pregúntale a los que van yo estoy tranquilo por eso presenté mi posición de que era conveniente integrar el órgano oiga ¿no va a llamar a una reunión urgente de la CUCOPO ante la Cama de Tribuna? no hay que dejarlos que se realicen su estrategia y su desahogo de su táctica no vamos a esperar no hay un ofrecimiento de morena tampoco en el sentido de llegar a un acuerdo no no porque es un es un este una decisión que la mayoría va a tomar no yo bueno senador ¿y no hay una alternativa real de que en su bancada se llegue a un acuerdo de que la Secretaría de Gobernación cambie de opinión? no lo sé no lo sé ¿ya le informó el secretario de la Cama de Tribuna? mire hay una conferencia de prensa de Morena deberían de estar allá oiga la toma la toma de la toma de pero no es para distraer esa conferencia porque efectivamente pues hay acusaciones de que el expresidente Calderón tuvo vínculos con el narcotráfico pero lo que deben hacer los senadores es legislar y realizar nombrados no yo no creo son muy serios los senadores de Morena no creo que estén utilizando tácticas distractoras son muy serios y cada uno tiene su estrategia ¿ya le informó la Gobernación de la Toma de Tribuna? no, no tengo por qué informarle es un órgano independiente y soberano seguramente ya están enterados porque hay un enlace siempre aquí ¿se va a regalar la sesión? si hay condiciones sí por supuesto ¿para la selama? no lo sé si hay este si hay posibilidades y condiciones sí claro que sí la idea es reanudar en el momento que se pueda y que se dé cuenta de que hay condiciones para hacerlo lo vamos a hacer ¿tienen formación de el pueblo de la fonte? no, me estaban diciendo no lo he visto pero me estaban diciendo que se va a la Secretaría ¿qué le parece eso? bueno, regresa a la Secretaría de Seguridad Pública el manejo de la Guardia ustedes lo saben ahí está mi voto particular de que yo pasé para qué restregar este ponerles a la herida yo lo señalé en su momento es lo que me preguntaba ahorita yo les digo que ahí está mi voto particular lo que yo sostuve en su momento usted decía usted decía que era inconstitucional yo ahí está mi voto particular y la corte le dio la razón no quisiera ser tan enfático pero finalmente la corte resolvió y lo mismo va a pasar con el plan B yo presenté otro voto particular ahí ahí está amigos parte de la entrevista que tuvo Ricardo Morreal con los periodistas lluvia de preguntas pero siempre la respuesta de Ricardo Morreal es decir yo mi punto de vista mi voto mi opinión mi propuesta o mi acción es en base a lo que yo siento no me interesa lo que quiera el presidente de la República López Obrador no me interesa lo que digan lo de compañeros de Morena es mi sentir pero entonces porque dice si está en el partido de Morena porque actúa de esa manera entonces amigos y amigas vean lo volvió a hacer Ricardo Morreal Ricardo Morreal definitivamente no es confiable Ricardo Morreal es una hipocresía total que él maneja maneja esos perfiles maneja de dos bandos y creo que lo mejor que le puede pasar a la cuarta transformación es descartar ante cualquier puesto un futuro político para Ricardo Morreal es que esté fuera del partido así que amigos y amigas yo así finalizo mándenme sus comentarios déjenme su poderoso like compartan esta información y nos vemos en una próxima emisión adiós y en la próxima Gracias por ver el video.